Coach in the country Empezamos con la rima derecha Paso, pausa, hijo de lado Cha, cha, cha Paso, coach Medio, baño Cuarto, punto Alante Cha, cha, cha Paso, punto Cha, cha, cha Paso, punto Cha, cha, cha Rojo, media, vuelta Cha, cha, cha Rojo, cha, cha Cha, cha, cha Pa, tre Repetimos con la rima derecha Paso, pausa, hijo de lado Cha, cha, cha Paso, dos Medio, baño Cuarto, punto Alante Cha, cha Paso, punto Cha, cha Cha Paso, punto Cha, cha Cha, cha Rojo, media, vuelta Cha, cha Cha, cha Rojo, cada Cha, cha Cha, cha Pa, moler Vamos a trabajar con la rima derecha Un, dos y tres Cuatro Cinco y seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Para Voler a la derecha hay un destaque, lo dejamos de aquí con la pieza de cha paso, pausa, y lo de lado, cha 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 paso, dos, medio, baño, cuarto, dos, jalante, dos, cha, tras, dos, jamás paso, punto, cha cha cha, y el paso, punto, cha 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 y aquí, volvemos a empezar el baile del principio ahora, se sabe cómo, en inglés, pieza hacia atrás, Integration, hacia atrás y rock, hook, brotha tail twenties, hacia atrás yrade a la pedaza hacia atrás y encima de la mano hacia atrás, hacia atrás y arriba con la pieza todos los tambor medias, con un destique frente a la cara, chafet y back, rock back, 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 chafet, half the test to the left, rock back, 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 forward, forward, fold, begin a dash. 1-1, and then this is the right, extend side, hold, and rock, side, back, 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 y 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